Oración poderosa a San Luis Beltrán para quitar envidias, mal de ojo y todo mal. Te aconsejo que veas este video hasta el final, para que San Luis Beltrán pueda escuchar tus ruegos y así complacer tus peticiones, y desde hoy tu vida cambiará. No olvides de tocar la campanita para que recibas mis nuevos videos. Jesús, 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 que es nombre de virtud, donde Jesús se miente, todo mal se ausenta, donde Jesús es nombrado, todo mal y quebranto se ha quitado. Dos te hicieron mal y tres te lo han de quitar, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Santa Ana parió a la Virgen, la Virgen a Jesucristo y Santa Isabel a San Juan Bautista. Así como estas palabras son ciertas y verdaderas, así sea el Señor servido de quitar el accidente que tenga, decir el nombre del enfermo. En su cuerpo y tirarlo al hondo del mar, donde no haga mal ni a él ni a mí. Ni a criatura nacida en el mundo de ojos de envidia, de aire, humor, corrupción, calor, ojos rabiosos y de ojos de envidia. O cualquier accidente que tenga en su cuerpo, y si esto no bastare, que baste la gracia de Dios que es grande. Se dice esto tres veces, luego se reza tres credos seguido, y luego se ofrece a San Luis Beltrán, del modo siguiente. Estos tres credos que tengo rezado en este santiguado. Lo ofrezco y recomiendo a San Luis Beltrán, para que le quite el mar a decir el nombre del enfermo, y lo tire al fondo del mar, donde no haga mal ni a él ni a mí. Ni a criatura nacida en el mundo, de ojos de envidia, de aire, humor, corrupción, de ojos labiosos, o cualquier accidente que tengas en su cuerpo. Si esto no bastare, que baste la gracia de Dios que es grande. Amén. Rezar un Padre Nuestro, Ave María y el Credo. Hacer la oración y los besos, durante tres días seguidos. Gracias por visitar Oraciones a San. Si te gustó el video, regálame un me gusta. Te invito a que lo compartas con tus familiares y amigos. No olvides de tocar la campanita, para que recibas mis nuevos videos. Recuerda de suscribirte a mi canal, para seguir creciendo. Muchas gracias. Recibe la bendición de Dios. Gracias. 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 Gracias.